Y de nueva cuenta, autoridades de Jalisco aseguraron un centro de monitoreo clandestino, esto en una finca de Teocaltiche, con la cual la denuncia es que delincuencia organizada vigila las calles del municipio. Aquí más detalles. Bajo la mirada criminal, así se encontraba la población de Teocaltiche, y es que la autoridad por segundo día consecutivo localizó otro centro de monitoreo donde tenían información de los movimientos, como entradas y salidas de unidades oficiales al municipio. En la finca ubicada en la zona centro del lugar, fueron encontradas nueve pantallas de televisión, cuatro reguladores multicontacto, así como cuatro antenas de radio. De acuerdo con un comunicado, los hechos se dieron cuando elementos de seguridad realizaban un recorrido por la calle Constitucionalistas en la colonia centro, cuando fueron advertidos por un ciudadano, quien les señaló una finca en la cual se había metido corriendo un sujeto por la presencia de las autoridades, dejando una puerta abierta. Los uniformados se acercaron a inspeccionar el sitio, localizando en el interior un centro de monitoreo clandestino, por lo que de inmediato se informó a las autoridades ministeriales, quienes ordenaron el aseguramiento, así como la puesta a disposición. Además, como parte del mismo operativo, en conjunto con dependencias de seguridad del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano sobre la intersección de Clavelio Oriente, en la colonia Maravilla, fue localizada una vivienda en la que se aseguraron dos armas largas, un arma de fabricación artesanal, 21 cargadores de arma larga, 644 cartuchos útiles de diferentes calibres, 10 chalecos tácticos, 8 placas balísticas, un dron con 5 baterías, un traje de camuflaje, impermeables, vestimenta táctica, 42 artefactos metálicos de los llamados poncho llantas. Recordar que fueron aseguradas dos fincas, en donde operaban dos centros de monitoreo clandestinos. Con esto, son en total tres los sitios en los que el crimen organizado mantenía en constante observación a las autoridades y habitantes de Teocaltiche, Jalisco. Vamos ahora igualmente a Jalisco, Juan Carlos Munguía, tienes información, detalles del aseguramiento en una finca con explosivos allá en Teocaltiche, en Jalisco. Tienes esta información, allá telediario también se pone, se pone a trabajar y tras la noticia te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto el saludarte, así es. Agradezco las imágenes de mi compañero Eduardo Jiménez en la cámara. Y efectivamente, pues bueno, han localizado otro domicilio ahí en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, donde precisamente, pues bueno, en conjunto con esos operativos que se llevan a cabo por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, en conjunto con la Secretaría también de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, pues se logró, tras estos operativos que se han llevado a cabo de manera continua, ya en tres días son cinco las casas que han sido localizadas por parte de las autoridades estatales y federales, en donde, pues bueno, han logrado encontrar algunos implementos, en este caso fueron aproximadamente 40 explosivos y también otros materiales para poder realizar estas mismas bombas, se puede mencionar en dado caso. Hay que indicar que en días pasados, tanto el lunes como ayer martes, lograron encontrar otros domicilios, donde habrían encontrado, pues algunas cámaras de seguridad en estos domicilios, donde al interior encontraron algunas pantallas, y esto debido a que los integrantes del crimen organizado, pues tenían varias cámaras distribuidas en el propio municipio de Teocaltiche, para poder detectar precisamente estos mismos operativos por parte de las autoridades estatales y federales, donde incluso en una de las casas lograron encontrar, pues un gran armamento, el cual también quedó asegurado por parte de las mismas autoridades. En esta ocasión, entre los artefactos que se encontraron, fueron 40 las granadas con adaptación para drones, las que se lograron decomisar. Esto fue en el cruce de las calles Michoacán y Los Ángeles, en la colonia del Tanque, en el municipio de Teocaltiche, donde se logró la localización de estas 40 granadas con las adaptaciones para drones, 40 artefactos explosivos artesanales, 10 explosivos incendiarios, así como 6 cajas de fulminantes. En el lugar también se hallaron 7 kilos de pólvora, 7 kilos de azufre, 9 kilos de clorato de potasio, así como 20 kilos de metralla y 1 kilo de grasera, además de artículos empleados para elaboración de artefactos explosivos. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para dar inicio a la carpeta de investigación. Cabe señalar que, bueno, tras estos operativos, no se ha logrado mencionar a qué cédula del crimen organizado pues pertenecen todos estos implementos que ya fueron puestos a disposición de las autoridades. Así que nosotros permanecemos pendientes de lo que se pueda mencionar por parte de las autoridades, en este caso el gobierno del estado, la fiscalía del estado de Jalisco, e incluso la Fiscalía General de la República para tener mayores datos e información acerca de estas cosas también aseguradas, bueno, en el municipio de Teocaltiche, además de las casas de seguridad, que ya en estos tres días son cinco las casas que han logrado asegurar por parte de las autoridades estatales y federales. Ese es el reporte que les tengo, agradeciendo las imágenes de mi compañero Eduardo Jiménez. Gracias, Juan Carlos. Atentos a lo que ocurra allá en Jalisco. Cuídate mucho, muy buenas tardes. Gracias.